Mi nombre es Alfred Cárdenas, soy original de Venezuela, llegamos aquí en este país en el 2007 por una condición médica, yo ya me he hecho 17 cirugías, me he hecho 17 cirugías en el hospital Bascom Palmer, soy una persona no vidente y esa fue la razón por la cual vinimos a este país. Luego de tantos procesos médicos, en el 2013 cuando hicimos el último viaje a Venezuela, decidimos que la situación allá para mí no era lo suficientemente, no iba a estar a salvo, no iba a tener ningún futuro, por las condiciones políticas que estaba llevando el país, por las condiciones de cómo fue deteriorándose la situación. Decidimos venirnos para acá y quedarnos aquí y tratamos de buscar diferentes opciones para tratar de buscar un estatus, de hacer un cambio para el estatus y después de ahí pasó un tiempo y no pudimos arreglar el estatus como tal hasta que buscamos diferentes opiniones, diferentes opiniones, nos decían una cosa, nos decían otra y llegamos hasta donde el abogado Eduardo y él nos acaba de explicar la acción que debemos de tomar próximamente. Si soy honesto, creo que te da esperanza porque te hace sentir que hay una guía, algo que andábamos buscando desde hace tiempo una respuesta que a lo mejor no nos decían concretamente mira, pueden hacer esto, pueden meterlo así, lo pueden hacer aquí, pueden hacer allá y creo que cuando él nos dio la respuesta me sentí con esperanza, otra vez dije, sí, perfecto, vamos a hacerlo. Pues yo creo que alcanzaría una de las metas por las cuales hemos estado luchando por los últimos siete años. Creo que, bueno, si él ganara el caso me sentiría tan feliz, tan contento de que por fin pude lograr una de mis metas, que era, que es acomodar mi estatus aquí en este país y poder seguir adelante con mis sueños y con el futuro que quiero formar en este país. Desde que entramos a su oficina sentimos un ambiente diferente, un ambiente de paz y eso me encantó. Sentí que es una persona honesta y que es un gran ser humano. Le quiero dar las gracias por habernos dado una nueva perspectiva, una nueva esperanza a nuestro caso y darle las gracias por su honestidad y por lo que nos está ayudando. El abogado está haciendo un gran trabajo, es una persona muy profesional y confío que va a ser un excelente trabajo, que sé que voy a estar en buenas manos, voy a estar bien representado y le agradezco por todo lo que está haciendo. Gracias por ver el video.